Y como llorando y bailando las estrellas por el cielo azul Irrutilantes en el foco con todo su esplendor En la guitarra por las seis cuerdas vuelve a sonrar La niega herida, la despedida por su amor Y de esa tierra que tanto amor le queda una canción Una poesía, unos recuerdos y una ilusión De que aquí al día no muere y ya no regresará Aunque cenizas, la tierra que ama lo cubrirá Por lo del bosque y de los yerfales de allí nació Como las aguas de manantiales allí creyó Huyen del alma versos que brotan del corazón Y glorifican tu nombre amado, Cazán Y de esa tierra que tanto amor le queda una canción Una poesía, unos recuerdos y una ilusión De que aquí al día no muere y ya no regresará Aunque cenizas, la tierra que ama lo cubrirá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.